¿Qué pensaste que sentiste en tu propio cuerpo cuando viste por primera vez que era el efecto Megatron? No lo pude describir. ¿Por qué? Porque es algo increíble, no había visto nada igual. Hay que decirlo, claro, es que con palabras normales no se puede explicar eso. Es una sensación especial, sobre todo si estás en medio del chorro, o en medio de la pista que coincide más o menos con el chorro grande, el grandote, el central que cae para finalizar el efecto Megatron. Y lo ponen en marcha todas las sesiones. Megatron. Toda la mejor música pinchada por José María Castells desde el macro cabinón, o desde su nave espacial particular que la pilota a las mil y una maravillas. Y va a decir que luego aterriza ya sabes en cualquier rincón de la sala, y consigue desde allí seguir pinchando la mejor música y hacer esos efectos que sabe hacer con una serie de compacto. Compacto con el diablo. Megatron. ¡Megatron! ¡Ahora, hombre! Si ya estás megatronizado, si eres amigo de Megatron, Júmeca es tu punto de reunión, tu punto de encuentro. No olvides que Megatron no vas a tener además problemas de aparcamiento. Tienen 15.000 metros cuadrados de parking. Megatronízate este fin de semana en la calle Juan de la Cierva sin número en Mataró. Megatron es el centro de la movida del maresma. Megatron. Posición número 13 son varios los temas que también se pueden escuchar y encontrar en el Bolero Mix 10 de Quique Tejada. Así como a la gallina le gusta el gallo, a la mujer le gusta el bolero Mix 10. Exactamente. ¡Levántense! ¡hip! ¡A-á-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Arriba! 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 ¡C厭! ¡Conn 90%! ¡Relax! ¡Poge! 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 ¡Aceptamos! 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 ¡Extra la gordinada! ¡Levanta! ¡Curra! Varios, muchos temas incluidos en el Bolero Mix 10. Es la más reciente producción y mezcla de Don Quique Tejada que también habéis apoyado esta semana hasta el punto de que se ha situado en la posición número 13. Siguiendo el repaso te diré que en el 12, atención, podemos cantarlo todo. Yo doy el tono. ¡Oh, tofi, tofi, tofi! Repetimos. ¡Oh, tofi, tofi, tofi! Ya llegó. Casi, casi le damos tanto tono. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es este tema! ¡Qué bonito! ¡Oh, tofi, tofi! ¡Penéntela en el cerémulo! ¡Hazte la mente de la boca! ¡Calla, ya, ya! ¡Calla, ya! ¡Por favor! Este es pa' ti. ¡Oh, tofi, tofi, tofi! ¡Oh, tofi, tofi, tofi! ¡Tofi! ¡Tofi! ¡Oh, tofi, tofi, tofi! ¡Tofi! Cosí, cosí, se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, 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 se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, cosí, se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, cosí, se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, 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 se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, 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 se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, cosí, se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, cosí, se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, cosí, se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, cosí, se ha preparado un café, es mi propia para morir. Cosí, cosí, se ha preparado un café, es mi propia para morir. Leads us to the greatest of all human aspirations Call me, boys Call me, boys Call me, boys Leads us to the greatest of all human aspirations Leads us to the greatest of all human aspirations Call me, boys Steel居 deal El Poisonă, el Poisoné, el Veneno de General Bass, un maxi-single que escuchábamos en un primer momento a través de la versión normal. Ahora ya es el remix el que nos está acompañando, una de las remesclas. Y hay otro remix que esperaremos a que lo solicitéis para pincharlo. En el puesto número 11 esta semana, en el 10, un poema sin palabras. Gracias por ver el video. 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 No hace muchos días, onda Rambla, contigo el It's Your Time. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rompe con poco. Una cosa importante que os quería decir. Y recordar, yo creo que con suficiente antelación es muy posible que el día 28 viernes y el día 29 sábado, los dos días, en la sesión de tarde, tenga lugar en Scrax un acontecimiento importante. La sesión de fiesta de fiesta los más bailados. En Scrax. Rompe con todo. Deseamos, deseamos, ¿qué he dicho? Deseamos, no, deseamos seguir contigo repasando la lista. Estábamos en el 9 con el Julio Posadas y ahora pasamos al 8, lógicamente, con el concepto más hard del mundo. Desde Alemania, al menos la copia, la nuestra, es alemana. The rhythm is hard, el tema, y la formación hard concept. Gracias a vuestro apoyo está en el 8. The rhythm is hard. 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 ¡Gracias! 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 Seguimos en esta edición del sábado Lo más bailado Esto es el It's Your Time Repaso de la lista en el 6 Psicosis NPI Por favor no le des golpes al micro si eres tan amable